En la escuela hay buena rol, ellos se ponen sus zapatos grande azul. En la escuela hay buena rol, ellos se ponen sus zapatos grande azul. En la escuela hay buena rol, ellos se ponen sus zapatos grande azul. En la escuela hay buena rol, ellos se ponen sus zapatos grande azul. En la escuela hay buena rol, ellos se ponen sus zapatos grande azul. En la escuela hay buena rol, ellos se ponen sus zapatos grande azul. En la escuela hay buena rol, ellos se ponen sus zapatos grande azul. En la escuela hay buena rol, ellos se ponen sus zapatos grande azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!